A veces me pregunto si él lo sabe, si adivina que mis besos no son suyos Que a partir de las siete de la tarde yo comparto en otra cama mil suspiros A veces me pregunto si él lo sabe, si no a cada noche es mi mirada Que miro sin saber a donde miro, que vuelvo de caricias encriagada Y si lo sabe que, ya es hora que me toque serle infiel Que de una vez yo me sienta mujer, ya acabe de pasar noches en vela, esperándole Y si no sabe que, que venga y que me pida explicaciones Que yo le contaré por qué razones, se marchitó mi piel entre su piel A veces me pregunto si él lo sabe, si sabe que yo vibro en otro cuerpo Que cuando se ve el sol en mi estrella, me marca la piel a fuego lento A veces me pregunto si él lo sabe, si se da cuenta que yo vivo enamorada Que el fuego de su amor, quemó mi tallo, y me envolvió la luz de su mirada Y si lo sabe que, ya es hora que me toque serle infiel Que de una vez yo me sienta mujer, ya acabe de pasar noches en vela Esperándole, esperándole Y si no sabe que, que venga y que me pida explicaciones Que yo le contaré por qué razones, se marchitó mi piel entre su piel Y si lo sabe que, ya es hora que me toque serle infiel Que de una vez yo me sienta mujer, ya acabe de pasar noches en vela Esperándole Si no sabe que, ya es hora que me toque serle infiel Y si lo sabe que, ya es hora que me toque serle infiel Gracias.